¡Hola! Yo soy Ese, y jugaré nuestro torneo como X, o para los cuates, Jackson. ¿Quieres saber lo épico que fue, eh? Bien, no pestañees, o te perderás la extraordinaria diversión del torneo X-Cross. Primero recoges tu tarjeta de colección, luego esperabas tu turno. Hubo tres categorías de 32 participantes y una de 64. En cada una pasaban en bloques de 8, dos por estadio, y cada tres batallas, todos se movían al estadio de su izquierda, hasta tener 12 batallas. ¿Listos? ¡Duelo! ¡Tres, dos, uno, Lady Strip! ¡Acelera muchísimo! ¡El buster! ¡Vamos, los Luchéanos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Y el Blader con más puntos de cada bloque pasó directo a las semifinales Y seguimos con las semifinales que se jugaron a 4 y las finales a 7 puntos Así que veamos la de cada categoría Comencemos con los Blader Jr. de 10 años para abajo Son pequeños pero poderosos Nicolás, José Luis, Mateo y Adrián fueron los finalistas 3, 2, 1, let it go ¡Bien elaborado! ¡Ay! ¡Se dan un impacto! Tenemos un Night Shield contra un Unicorn, si no me equivoco, ¿verdad? ¡Unicorn! ¡Ya! Unicorn contra... Esto es una batalla defensiva Dos verdecitos como un aguacate peleando contra el guacamole ¡Ahora! ¡Night! ¡Night! ¡El Asi lo tiene cerca! ¡Tenemos el Night Shield! ¡Quién gana! ¡Un punta para Unicorn! ¡Gol! ¡Viene Dransson! ¡Viene Morada! ¡Gol! Sí hubo contacto Sí hubo contacto ¡Gol! Nicolás, 5 puntos contra José Luis, a 1. No te preocupes José Luis. 2, 1, Fénix, Riff. Y ahí viene volando. Lo sacó. Fénix, Riff. Sale volando. Fénix, Riff. Quien al ataque lo esquiva, se va al Extreme Dash. Lo alcanzó. Eso estuvo difícil. ¿De quién es Fénix, Riff? Sí. Mateo. Contra. ¿Quién es el tuyo? Health Chain. Tenemos Health Chain. ¡Ganamos! ¡Oh! ¡Está revolando! ¡Wizard Road! ¡Adrián, 2 puntos! ¡Gana la ronda! ¡Muchas felicidades a los dos! No perdiste, ganaste experiencia. Esperen. Nicolás y Adrián saluden a la cámara como los finalistas que son. ¡3, 2, 1, Fénix, Riff! Viene volando. Nicolás contra Drancer. ¡Eso, Drancer! ¡Oh! ¡Porfec! ¡Lenic Red! Ok. ¿Ahora quién es? ¡Oh! Viene el ataque contra tanque y sale Nicolás. ¡Lenic Red! Ahora tenemos batalla de Drancer. ¡Curro 6, estaría orgulloso! ¡Fénix, sale volando! ¡No meta el mano! ¡No meta el mano! ¿Todavía no? ¡Oh! ¡Lenic Red! Drancer contra Nicolás. ¡Fénix! ¡Lenic Red! ¡Oh! ¡Sale volando! ¡Batalla de abajo! ¡Lenic Red! 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 ¡Batalla de Drancer! ¡Digna de finales! ¡Oh! 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 ¡Eso fue un momento brutal! ¡Por un segundo! ¡Adrián gana con Extreme Fines! ¡Oh! 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 Tranquilo. ¡Dame un abrazo! ¡Lenic Red! ¡Lenic Red! ¡Lenic Red! ¡Lenic Red! ¡Un aplauso para Nico! Terminemos de ver el resto de categorías antes de pasar a la premiación. Continuemos con los amateur, bladers de corta edad entre 10 y 15 años, pero que están ascendiendo rápidamente en su camino blader. Los finalistas fueron Toño, Toño, Emiliano y Yael. ¡Duelo! ¡Sí! ¡Bueno! ¡No importa! ¡Esa es la emoción por el Mega! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Llega la tanque! ¡Tenemos a Dran Bosker! ¡Oh! ¡Se cae! ¡Vale! ¡Otra vez Wizard Arrow contra Hellsight! ¡Tú puedes, Galvin! ¡No haces el nombre! Ok, yo tampoco, pero es el verde. ¡No! ¡Ese es el toquecito! ¡Un punto! ¡Bien! ¡Oh! ¡Penic Red! ¡Contra Wizard Arrow! ¡Perdido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya casi! ¡Bien! Emiliano pasa a las finales. ¡Muy bien! ¡Un aplauso para vos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Riff! ¡Riff! ¡Un aplauso para vos! ¡Ambos tienen base prestados! ¿Qué tal Dransword y Wizard Arrow? No sé si se pusieron de acuerdo, pero él viene de rojo como su Dransword y él viene de azul como Wizard Arrow. ¡Eso es el destino! ¡Tres, dos, uno! ¡Hagan! ¡Hagan! ¡Muchas gracias ellos! ¡Flash! ¡Faz! ¡Faz! ¡Muchas gracias! ¡Si se desn��! ¡¡Hagan! ¡Gracias! 3, 2, 1 5, 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 6, 7, 8, 9, 10 ¡Todo el entrenador! Sigamos con los Pro, expertos mayores de 16 con una pasión extrema por el Bey. Y aquí es donde yo juego, así que acompáñenme. Duelo, 3, 2, 1, ¡Lavis Freed! ¡Lavis Freed! ¡Lavis Freed! ¡Lavis Freed! ¡Venga, papá, si puedes! ¡Lavis Freed! ¡Lavis Freed! ¡Lavis Freed! ¡Lavis Freed! ¡Lavis Freed! ¡Volva! ¡Volva! Ay, esta fue mi mejor ronda y no me grabaron, pero hice 6 puntos, lo prometo. Y conseguí 10 puntos, nada mal, no estuvo tan mal creo, bueno, el mejor de mi ronda tuvo 14, te fallé Kroos, lo siento. Perdí, hasta aquí llegamos, le toca a mi asistente, vamos allá. Andy, 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 Andy ¡Vamos! ¡Sí! ¡Allí, allí! ¡Allí, allí! ¡Esos! ¡Allí, allí! ¡Vamos un contacto! ¡Allí, allí, allí! ¡Andy! 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 ¡Se está frenando el side! ¡Vamos a apoyarlo! ¡Pierde Cobalt! ¡Pierde Cobalt! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Dios! ¡Pierda Andy! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Joder! ¡K Поv. ¡No! No sé... No sé... Y por dos puntos mi asistente tampoco pasó Pero bueno, juntó más que yo Sigamos con las finales donde están Eduardo, Hugo, Antrax y Juan José 3, 2, 1 Let it rip Va volando, va volando, va volando Se cerca, lo golpea Sale volando Y un punto para Held Y ahora llega volando, llega volando 3, 2, 1 3, 2, 1 Va volando, va volando, va volando Ya lo tiene, ya lo tiene Drap Buster, se está quedando hieso No, ¿qué está pasando? Ya se te fue el desayuno Ya se la llevó la riñón Se va a ir por resistencia 3, 0, 3, 0 Let it rip 4, finish 5, 0 Gana Antrax, bien jugado 3, 2, 1 Let it rip Fenix contra Fenix, no sé de quién es Se mueve rápido, acelera, ataca Lo voy a detener para que no se mueva tonto Peno, no sé de quién es No, no sé de quién es ¿Y quién ganó el punto? 1 Ok, gobernamos 3, 2, 1 Fenix ¿Cuánto vamos? 1 a 0, ¿verdad? 1 a 0 ¿Vamos? 7, 2, 1 ¿Quién se lo manda? 3, 2, 1 3, 2, 1 Ok, otra vez Fenix Fenix ¡Venga! 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 ¡Un aplauso para el tronco! ¡Venga, amigos de la prepa! ¡Venga, amigos de la prepa! ¡Ahora una porra para el tronco! ¡Bravo, tronco! ¡Bien! Amigos de la prepa en la final. Ok. No sé si acabaron la prepa pero el torneo sí lo van a acabar. ¡Venga! ¡Dos, uno! ¡Le discrepan! Esta es una final, se van a las orillas. Las quiere evadir por toda costa. ¡Chicos, tiene bien esto! No, no lo midió bien. El pescado se está quemando con el sol. Se nos va a echar a perder. ¡Oh! Ok. ¡Ah, sale! ¡Oh! ¡Let it be! Vamos a ver con qué nos sorprenden. Oh, no, ya vi con qué nos sorprendieron. Se van a la segura. Se van a la calma pero no. Todavía Hansite quiere hacer algo agresivo. ¡Ah, igual! Ok. ¡Uno a uno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Van uno a uno! Y ahora no sé quién sea el azulito. ¿Quién es el azulito? No, o sea porque... ¡Oh! ¡Oh! ¡Let it be! Ok, otra vez nos vamos a resistencia. Ese Wizard Rod como que le está teniendo miedo. No sabe si pierde por resistencia o por estallido. Le tiene miedo a las cadenas. ¡Oh! ¡Se acerca! ¡Va por aquí! ¡Oh! ¡Qué coraje! ¡Let it be! Lo damos una vez más. Allá va, allá va, allá va. Se acerca, se acerca. ¿Quiere atacar? ¡Tal vez sí, tal vez no! Ya le duelen las rodillas. Se nota que ya está en la universidad. ¡Vámonos! ¡Oh! 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 ¡Venga, venga! ¡Let it be! Podría ser ya la victoria. ¡Así se va! ¡Se cae! ¡Podría ganar cualquiera de los dos! ¡Ay! No, no, todavía no. Solo vamos 5-3. ¿Vas? Ahí va. Que se vea la atención. Mira, saluda a la cámara Andrax. Ahora saluda a tu Juan José. Y ahora ya los distraje. No saben quién va ganando. ayayayay. ¡Wow! ¡Se cae! ¡ figurgo! ¡Se cae! ¡Se cae ¡Ay! Y por último la categoría mixta con 64 participantes de todas las edades. Veamos si los pequeños tienen oportunidad contra los grandes. O debería decirlo al revés. Los finalistas fueron Arad, Luis, Isaac y Héctor. 3, 2, 1, leí 3. 3, 2, 1, leí 3. 3, 2, 1, leí 3. Extreme finish, 3 puntos, ganador. Yo soy Héctor. Exacto. Perfecto, ¿están listos chicos? Duelo. 3, 2, 1, leí 3. 3, 2, 1, leí 3. Ahora fue el avión. Kelsai. Yo fui a patinar. Vamos. Yo también. Y Kelsai. Y va Fenix contra Kelsai. 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 Y va Fenix contra Kelsai. 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 Son ganadores desde un inicio por estar aquí, así que bienvenidos a la final y diviértanse, porque esto será único, ¿de acuerdo? No, ya tienen los más nuevos, para compartir, para compartir, ¿quién quiere el peluche, verdad? Es que no creía que iba a llegar hasta acá. ¿Quién diría que iba a llegar? Oh, y entonces, ¿vienes con Bird? ¿Vas a ganar por Bird? Sí. ¡Eso! Estamos en la final, está Héctor de este lado y tenemos a Luis a su izquierda. ¡Héctor! Que comiencen los 20 plazos de estos duelos. 3, 2, 1, Let it rip! ¡Ahora es el in-tri! ¡Vamos! ¡Vamos! 1, let it rip! Gritando, ok, con alma, vida y corazón. 3, 2, 1, let it rip! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se pegaron! ¡Ay, ya lo ponemos! ¡Ay, licencioso! 2, 1, 2, 1, let it rip! ¡Una corra para Héctor! ¡Una corra para Luis! ¡Uno! ¡3, 2, 1, let it rip! ¡Ya se dejaron! ¡Ay! ¡Casi lo manda! ¡Espera! ¡Ganador! ¡Dos puntos! Está muy reñido 4-5 ¡Es al revés! Disculpen ¡Tenemos ganador! ¡Ganador Luis! ¡Un aplauso para mí! ¡Pero! ¡Ecor! ¡Queda en un tremendo segundo lugar! ¡Un aplauso para ellos! ¡Espera! Te vimos entregar todo Lágrimas, literalmente sudor También literalmente Pero sobre todo Pasión, dedicación y esfuerzo Y eso amerita un premio que se llama ¡DRANDOGA! Porque Aquí fuiste el segundo mejor de 64 Entre chiquitos, medianos y grandes Llegaste hasta acá y bueno Si se ve alrededor hay bastantes grandes Y que llegaste bastante lejos ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! Y por supuesto también hay premio para Nicolás, Emiliano y Juan José que se llevan un Dramsword de regalo ¡Un aplauso para ellos! Y para los campeones Luis, Antrax, Toño y Adrián El premio fue un grip blanco ¡Dram Buster! Y su peluche de Cross-X Hecho por Kich Su Y este ha sido el torneo Cross-X Estoy por acá, estoy por acá Definitivamente jugar así no es tan práctico Porque casi no se escucha ni ves realmente nada Pero te ves bastante épico Estoy, estoy de este lado No, estás allá Sí, 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 sí Pero le quedó bastante épico el casco a mi asistente ¿No lo creen? Me siento Solo no funciona para él Gracias a todos los que nos acompañaron A los Bladers y a sus papás por su confianza Y también sobre todo a todo nuestro equipo Que lo hizo posible Sigan entrenando Porque este Pero prepárense Porque este es el inicio de algo Extraordinario